Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video y primer video del año 2022 El día de hoy vamos a estar diciendo las noticias para este mes de enero Así que vamos a comenzar con este nuevo video Punto número 1 Los nuevos episodios en español, latino, en inglés y en portugués de Brasil De Miraculous Ladybug temporada número 4 Bueno pues al parecer este miércoles 19 de enero Miraculous va a tener la temporada número 4 en Disney Plus Latinoamérica O sea que vamos a tener nuevos episodios para Latinoamérica en español latino de la temporada 4 Y Mundo Globe va a sacar un episodio el 24 de enero Y hay una probabilidad de que Disney Plus saque episodios en inglés en enero 5 Entonces en Latinoamérica yo creo que podríamos tener los episodios en español latino Serían creo que Crocodule, ¿no? Pues es el 12, es uno de los inicios Y también Megalich, creo, creo que agregarían esos dos Ya en un caso más adelantado, Sentipable Pero obviamente pueden cambiar las fechas Pero bueno, esperemos que no sea así Punto número 2 El doblaje de la temporada número 5 de Miraculous Ladybug En inglés Por la actriz de doblaje de Tiki en USA En Disney Channel USA Bueno pues al parecer ya están doblando en inglés La temporada número 5 de Miraculous Ladybug Entonces puede ser que ya tengamos animación De algunos capítulos de la temporada 5 Por ejemplo los inicios, el 1, el 2, el 3 Y pues ya tendríamos el episodio o para 2023 O para finales de este 2022 O a mediados del 2022 Pero bueno, ya los están doblando que es lo bueno Punto número 3 Un capítulo que se está acercando Y ese capítulo es Psycho Media Que probablemente lo veamos para este mes de enero Al parecer el canal suizo RTS Va a volver a transmitir la temporada número 4 Desde el 15 de enero Y hay una mínima posibilidad De que por medio estrene Psycho Media Este 29 de enero Pero obviamente hay que dudar Esa fecha Ya que todavía no tienen listo Psycho Media Ni Penalty ni Killine Entonces esa fecha si está como Dudable, ¿no? Punto número 4 El capítulo donde van a aparecer Cock Crash y Minotauros De la temporada número 4 De Miraculous Ladybug Al parecer Ayer vimos este tráiler Bueno, el día El año pasado Ahora se le dice así Vimos este tráiler Donde pues Vemos a Minotauros Y Cock Crash Y Winnie El codirector de la serie Nos dice que en sí Estos van a aparecer en Penalty O sea, van a hacer su primera aparición En Penalty No en el final de temporada Los dos Cock Crash Minotauros Y el Capri Kit también va a ser su aparición Y va a ser la aparición En Penalty Donde veremos probablemente A este invitado especial Que nos había mostrado Tomás Astro Y donde probablemente También veríamos A Chloe Akumatizada Y donde también Probablemente Veríamos a O sea, probablemente En este Penalty Vamos a ver los cuatro héroes Faltantes Y bueno Pues no sé ustedes Punto número 5 Los artes conceptuales De Capri Kit Y Cock Crash Al parecer Al parecer estos son los artes conceptuales De Capri Kit Y Cock Crash Pero obviamente Ya los cambiaron Para esta temporada Número 4 Obviamente los cambian Son artes conceptuales Y son Bueno Pues estos Punto número 6 Y último La imagen Que nos revelaron De la película Miraculous Awakening Bueno Pues la imagen Nos la revelaron Ahora el año pasado En diciembre Y es Cat Noir Pues no es que Revele mucho Solo vemos ya El diseño de Cat Noir Terminado ¿No? Como se ve en la película Y bueno chicos Esas son las nuevas noticias Que vamos a tener Al parecer Para este mes de enero Así que nos vemos En un próximo video Y bueno Ok Bye Se cuidan todos Suscríbanse al canal Bye